¡Hola! yo creo que yo tengo una buena mezcla de de esa viniendo del bronx de ese estilo urbano que es de todos los días y también algo glamoroso y esa mezcla es bien interesantes es trabajado por mí por muchos años y yo creo que la gente quieren eso sí quieren tener cosas para todos los días pero siempre quieren estilo un estilo que no sé que te fina a ti misma hago las cosas porque tiene un pasión para eso tengo algo que decir si estoy escribiendo un libro si estoy haciendo la moda de la mercado que yo escoge las canciones todo tiene tiene que tocar a mi corazón y no es que los hombres no me toquen al corazón si lo han hecho pero pero es algo que no sé sería difícil con todo lo que tengo en este momento no no estoy pensando en ese amor a mi modo no no mira mi español es challenge haricé es un reto para mí como crecí en los en el bronx hablando con mi abuela un poquito en español pero de verdad totalmente en inglés es para mí siempre ha sido algo difícil no va a ser y entre los años ha mejorado un poquito pero para hacer pero para actuar hay que tener una un dominio de la lenguaje para ir a cualquier parte y como yo tengo que pensar mucho hablar en español no sería buena actriz yo creo en español por favor y